Muy buenas a todos, otra vez con FIFA Ultimate Team a recordar la liga en la que estamos, que es un nivel más o menos aceptable y estos de aquí eran leyenda, creo recordar, los que jugamos hoy, el Mónaco os recuerdo, por si no lo sabéis, que mis jugadores son todos bronce y plata no tengo ningún oro en el equipo, por decisión propia primera jugada, bueno, y porque era la mejor manera de poder hacer un equipo con una buena compenetración para tener algo que hacer ¡Uy va! Contra estos... Ya me lo han quitado Contra esta gente de niveles clase mundial o leyenda y demás A ver si conseguimos... Vale, vamos a ver ¡Eh! Muchacho, que ahí no le he lanzado ¡Eh! Oye, que faltorra me ha hecho este tío Es imposible A ver esta gente ¡Venga, venga! ¡Oh, si es que no puede ser! ¡No! Es que no, vuelvo a repetir que no controlo lo de la carga para esta gente ¡No! Un empate, vamos Me doy con un canto en los dientes Ya veremos a ver cómo se soluciona porque... Es que es leyenda Y no leyenda cualquier cosa, sino... Encima ellos presionan ahí muy bien Mis jugadores no se mueven porque parece que les han... ¡Venga, buena! Pero no hay nadie No hay nadie para rematar Ni siquiera el segundo delantero que debería estar ¡Qué parada acaba de hacer! ¡Hombre, no! Eso no era... No sé qué decir, ¿eh? No sé qué decir porque tanto... Tanto yo creo que no era Bueno A ver si continuamos porque... ¡Oh! ¡Sí, señor! Muy bueno Muy bueno Ahí la habéis luchado muy bien Marca el norteamericano Muy bueno Con el hombro casi Como aquel que dice Bueno, chicos Ahora hay que mantener el resultado Minuto 25 Demasiado pronto Tiene que ser marcado en el cuarenta y tantos ¡Hoy va! ¡Fuera de juego! ¡Vale! ¡Puerto no! No Me he equivocado Me he equivocado Vale, venga Segundo delantero Ese segundo delantero me ha fallado Venga, venga, venga chicos Muy bueno, venga Lo que no me explico Por qué se caen siempre Que... A un centro así Un poco forzado Siempre Muy bueno No Ahí es que no 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 ayudan Oh, ese falcao Me está haciendo polvo No ayudan No ayudan A los jugadores Cuando se quedan solos No les ayuda Si no es como hacer En ese sentido Soy un poco negado Muy bueno Sí señor Oh Oh Las nubes Demasiado fuerte Tenía que haberle dado Un ligero toque Pero bueno, bueno Va la cosa Mejorando Va la cosa mejorando Ayer Uno de los partidos De leyenda Uno Bueno El que jugué Que no pude subir No lo pude subir Básicamente por Porque Pensaba que lo estaba grabando Además lo comenté Todo el tiempo Pero luego Cuando fui a mirar El archivo A ver si se había grabado Bien Y todas esas cosas Pues resultó Que no Sabía Y como no Puedo repetir La partida Porque ya la tengo Que Que falta se hace Esta gente Muy buena sacada Ay Y si llega a pasar Eso ¿Qué? Pero Y encima Me pita falta A mí Muy bueno El portero Ahí sacando La pelota Perfecto Pues lo dicho Gané el partido Empecé muy mal Porque Al minuto 10 Creo Iba ya perdiendo 0-2 Y pensaba yo Ya que digo Esto ya lo hemos perdido Y al final De La primera parte Empate a 2 Y en la segunda parte Metí el tercero Y gané 3-2 Así que la cosa Empezó bien Un partido Que yo pensaba Que lo perdía Al final Acabé Ganándolo Y este partido Que yo pensaba Que lo iba a perder Pero con eso Parece que No estoy jugando mal Muy bueno Ahí entorpeciendo Y vamos a ver Cómo Se nos da aquí El tema No hombre Es que Se han metido ahí No Ala, ala, ala Vamos hombre Llega a hacerme eso Y Pero por qué Pasas ahí delante Eso falta en mi polo Corre tíos Es que no os movéis No os movéis Ni pa'lante Ni pa' atrás Míralo Es que Pero por qué Pasas al medio Tío O sea O sea El desmarque Que ha hecho El otro Y me lo pasa Al medio Es increíble Ala Y ahí Venga tío Corre un poco Que maldita eres Que se falcao Fuera del juego No sé Que por qué No ha cogido La diagonal Es lo que más falla Las diagonales Vaya centro Que he hecho Más malo No Ay me he confundido Oh Menos mal No hombre No No Vale 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 Ya fallaba Estoy Muy fallón Estoy de los nervios Unos pases Impresionantes No Es que no 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 Se mueven Lo que tienen que moverse Venga Tíos Es que nos desmarca Ahí Míralo Hoy va Madre mía Venga Ahí Aquel de allá Y desmarcaros Tío Es que es imposible Es imposible Venga Desmárcate No 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 Pero Voy Por favor No me fastidies Venga Hombre Venga ya Tío Oh Me pongo de los nervios O sea Tres tíos Defendiendo A uno Y da igual Que cambies Van todos Luego Encima Son lentos Y malos Pero Movedos Melones Muévete Cago en la mar Míralo No hay nadie Para ayudar A tomar viento Es que no No hacen movimientos Como toca No suben En el partido Este que estoy jugando De De Ser profesional También pasa lo mismo Pues estoy jugando Lateral Y subo más Que el Oh Madre mía Madre mía Que pase Más Penoso Estoy jugando Lateral Y es que soy Más atacante Que el medio centro Que está ocupando Todo el rato Vale Venga Al larguero Bueno No está mal Ay Pero que hace Si he pasado Hace media hora Menos mal que se le ha escapado Le he pasado Hace media hora Bueno Hemos ganado Hemos ganado Que eso es lo importante Pero sufro En estos niveles Sufro muchísimo Quiero hacer cosas Que no No hago Porque Porque soy muy malo Si es que es la verdad Que le vamos a hacer Pues nada chicos Hasta otra ¡Ahora! No